lo que llega, se siente, se escucha. Radio Ciudad de Coronel Moldes FM cien punto tres presenta Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio. Ahora, por Radio Ciudad cien punto tres. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy promovidas noches, jornada del día jueves, jornada triste se lo ve en cuanto a la noche y en cuanto al frío, digo, poco lluvia y nada, una noche realmente para que nosotros a través de la cien punto tres y también, ¿por qué no? Por Canal noventa y nueve, nos transformemos en esa compañía, ¿no? A través de la radio. Una jornada que será muy especial porque, bueno, aquellos futboleros tendrán para poder extender momentos del deporte en la radio con lo que será la transmisión en un rato nada más entre Acción Juvenil de Geal de ESA y el Toro Club Social y Deportivo. Muy buenas noches, ¿cómo andás, Leandro? ¿Qué tal, Ariel? Buenas. En cuota, fue el saludo. Buenas noches, Ariel, para vos, para el resto del equipo, también para toda la teleaudiencia que nos sigue. Como decías vos, una jornada, si se quiere, otoñal, ¿no? Sí, bien de la época. Claro. Época, digamos, que ya pasó, ¿no? Estamos hoy en pleno invierno, ¿no? Exactamente, así que, bueno, estamos ya transitando estos días que, bueno, esta semana nos toca algo más, algunos grados menos, y, bueno, habrá que afrontar lo que queda del invierno. Es así, ¿no? Una jornada que, bueno, tendrá la compañía de, con el fútbol, en un rato nada más, como lo decíamos, desde Geal de ESA, con la presentación del equipo de Jorge Salazar frente al conjunto de Acción Juvenil de General de ESA. Los saludos, le doy las muy buenas noches al señor Lucho García, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Está todo encaminado ya? Creo que sí. ¿Sí? Por lo menos. Bueno, vamos a ir a esta primera parte, tenemos para mucho, para ir anticipándonos en un fin de semana deportivo, que realmente será muy interesante, más allá de lo que tendrá en el día de hoy, bueno, en el día domingo, sábado y domingo, habrá actividades realmente con, más allá del fútbol infanto jovenil, que será la segunda parte del día de hoy, o el último tramo del programa, vamos a tener también actividades en cuanto al automonismo regional. Ya anticipamos algo el día martes, con la charla con dirigentes, ¿no? De Club Atlético Peñadol de Bulnes, trabajando, que estuvieron trabajando a full en el circuito. Exactamente, que bueno, al parecer, se lo ve un poco más conforme a lo que fue la última presentación acá en Peñadol, así que está en últimas condiciones para que sea una gran jornada en Bulnes. Exactamente, bueno, de la legión moldense, casi ya están confirmados cuatro pilotos. Cuatro. Sí, ya, hoy será el momento de estar colocando los motores a, al Bulnes, de Flavio Vilches, también al, en el pista, clase uno, estamos hablando de Luis Wendel, y también en la clase A, que tendrá, en este caso, en la mil cuatrocientos, tendrá la participación de, el señor Larrañeta, y habrá un debutante, eh, que tendrá su debut, eh, de haberse bajado del karting, de, de seguir, ¿no? Con ese, las ganas de estar compitiendo, eh, si bien pudimos conocer que, que tenía, ya había adquirido un karting para volver nuevamente, había, se había alejado un poquito la actividad, y estaría volviendo hacia, es más, ya tenían programada para estos días, días anteriores, la, de estar participando en una competencia provincial, creo que en, en Arroyito, me parece que era, eh, y bueno, definitivamente, surgió la posibilidad de, de estar subiéndose arriba, eh, de uno de los autos de, de las categorías del club técnico Peñarón de Bulnes, y bueno, definitivamente, lo va a estar haciendo este domingo. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí, señor. Ahí lo tenemos, el señor Francisco Rechichi. Muy buenas noches, para vos, Francisco. Bueno, Ariel, hola, buenas noches, para todos ahí. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación al programa, así que, bueno, contento. Bueno. Contento también por volver a, a subirte, en este caso, un desafío un poco más importante, ¿no? Eh, de estar, aunque, bueno, para algunos por ahí, para los que están afuera, un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque el karting, si bien no es un auto tan grande, pero también te expone mucho. Eh, este es un auto bajo techo, es un poco más grande, se necesita un poco más de manejo, pero bueno, está más resguardado en cuanto a la seguridad. Sí, la verdad que sí, eh, bueno, tanto mi familia como yo, eh, le gusta esto, se apasiona por esto, y bueno, por ahí, hay que ponerse un poquito los límites, así que, nada, contento, contento con, con esta oportunidad que, que se nos dio, así que, nada, esperemos, esperemos ir para adelante, como lo hicimos bastante en el karting. Bueno, más o menos me estuviste escuchando, estuvo la posibilidad de volver al karting, y que parecía que todo, ya se encaminaba, que estabas volviendo a subirte a, a uno de ellos, y apareció de esta manera, eh, el 600. Sí, la verdad que sí, habíamos estado ya un año, casi más de un año y pico, sin, sin hacer actividades con el, con el karting, y bueno, eh, después de tantas vueltas, porque la verdad que dimos bastantes vueltas con mi viejo, eh, bueno, se nos dio la oportunidad, lo charlamos, lo charlamos muy bien con toda la familia, y bueno, eh, como decías vos, eh, estábamos a punto de irnos a las, a un provincial, que bueno, que corrimos, corrimos bastante, y hasta llegamos a pelear, pelear campeonatos provinciales, y bueno, eh, como te decía recién, surgió esta oportunidad, y bueno, la aprovecharemos al máximo. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, es que, eh, lo decías, salió esta oportunidad, pero también es algo que, que te intrigaba vos, intrigaba también a tu familia, de poder probarte, eh, qué fueron, cuáles fueron los puntos que te llevaron a, o mejor dicho, que los llevaron, hablando en general, a, a tomar esta decisión de, de probar, eh, en las competencias de Peñarol. Eh, y la verdad que, bueno, nosotros, eh, yo desde chiquito ya tenía esto, mi viejo, toda la vida le gustó el automovilismo, él acá, el club Peñarol, le fue fiel de hace mucho, eh, y también tuvo su época como mecánico, mi viejo, eh, y bueno, salió lo del karting, pudimos hacer toda la escuela posible en el karting, y bueno, como te decía, la oportunidad salió, y, y bueno, podemos seguir, y puedo seguir disfrutando del automovilismo, que es lo que más me gusta, y bueno, y apasiona a toda mi familia también, que, que me sigue de atrás, eh, desde que arranqué con el karting, así que bueno, también me siguen, me siguen acá, y bueno, o sea, fue una decisión que se tomó, que se tomó con ellos, y, y bueno, eh, la aceptaron, así que, te vamos a meter con todo. Eh, conoces, eh, de fierro, conoces, eh, por ahí, en lo que tiene que ver, el tema de velocidad, seguramente, esa experiencia, la, la vas a intentar volcar el domingo, pero, siempre hay cosas para conocer, eh, te tuviste, por ahí, asesorando, o con alguien que haya corrido, en esta categoría, o va a ser solamente, de ir, presentarte, e ir, descubriendo vos mismo, las, las, la, por ahí, dificultades, o por ahí, eh, buenas experiencias que pueda ir, eh, enfrentándote en la pista. Sí, la verdad que, bueno, la escuela la tengo, que es el karting, que yo creo que es lo mejor que hay para, para, para ser un piloto, eh, y bueno, eh, nada, la verdad que tengo, bueno, tengo Luisito, tengo muchos conocidos en el automobilismo, de todos los domingos en carrera, hay pilotos que corren en esta misma categoría, que han corrido conmigo en karting, y, y bueno, de un lado y del otro se saca, se saca un poco de, de información para, para ver cómo se puede llegar a, a la carrera, dónde, dónde está el tema de los frenajes, dónde se marca el tiempo, y, y todas esas cosas, sí, tengo, tengo bastante gente, bastantes amigos, como te decía, y bueno, eh, no pudimos ir a probar, eh, no, acá en la pista de Bull, ni como estaban laburando, no, no pudimos, no pudimos ir a probar, y bueno, se da nomás de, de pegar una tirada, y, y bueno, ir a la carrera nomás, y hacer, tratar de hacer lo que se pueda. Bueno, lo, lo has palpado un poquito al, al 600 sobre, siquiera sobre la ruta? No, todavía no, no tuve la oportunidad, porque, bueno, lo tuve, el día que lo compramos, lo tuve un solo día acá en el galpón, y nada, el otro día ya se fue para el taller, así, ya le metí en mano, y, y había que hacerle un par de cositas, así que, no, no lo pude, todavía no lo pude disfrutar. Bueno, un auto que, que viene de alguien que, que conoce muy bien de esto, ¿no? Así que, bueno, también un lindo desafío, ¿no? Para ver, subir de alguien que, que viene de, de la familia más, pero. Sí, la verdad que sí, eh, bueno, Maciel es un, es un gran amigo mío también, él fue chasista mío en el, en el kart, así que, nada, la verdad que, eh, eh, elegimos un gran auto, vimos un par de autos también, pero, bueno, eh, era el que más armadito estaba, así que, bueno, eh, los chicos ahí, Maciel y toda su familia nos llamaron y, y bueno, y lo fuimos buscando. Bueno, eh, en la previa, digamos, cómo, cómo se va preparando todo eso, eh, ya, ya la casilla, está preparado, eh, asadores quién, eh, quién va a ser, todo eso ya, ya está definido. Sí, el tema de la casilla es eso, ¿no? Porque, porque, bueno, como es el domingo solamente y estamos a casa de Arquita, eh, vamos a ir el día domingo, pero bueno, ya el equipo está armado, ya cada uno tiene, tiene su rubro, así que cada uno sabe qué hacer el domingo, ya está toda la, toda la familia organizada para, para, bueno, para reír y para hacer un domingo lindo, así que, viendo las carreras y disfrutando, disfrutando del día también. Bueno, eh, ¿qué número se le estampa? El 24. Bueno. Por, por mi cumpleaños. Ah, por. O sea, por los años que tengo. Bueno, ese ya lo, lo elegiste vos, tuviste la oportunidad de elegirlo. Sí, sí, ese sí, me llamaron de ahí del Club Peñarol, así que lo elegí yo ese. Bueno, bueno, Fran, eh, simplemente desearte toda la, la suerte, que tengas un buen debut, a, a disfrutar los primeros giros que serán en ese, en ese Pedro de Valle, que bueno, ya a priori, eh, nos comentaba el martes, Fernando Valo, que, que estaba, había quedado muy lindo el circuito, eh. Sí, la verdad que sí, y bueno, Ariel, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por el apoyo, así que, sí, nos vamos a encontrar con un, con una pista que está en muy buenas condiciones, así que, bueno, esperemos ir a dar lo mejor, que nos vaya bien, obviamente, y bueno, a sumar vueltas, que, que es lo que vamos a necesitar. ¿Lo, lo, lo tirás así, de, de humilde, o sabes que tenés para, para más, o que vas a ir por, con, con buenas perspectivas de, de poder hacer podio, por lo menos. Y me tengo fe, me tengo fe, sí, no te voy a mentir, y estoy bastante ansioso por, por que lleguen las carreras, eh, pero bueno, o sea, yo sé que es algo nuevo, es algo difícil, eh, y bueno, haremos lo que se pueda, siempre y cuando el auto vaya para adelante y tengamos para ir, eh, vamos a tratar de pelear un poco. Bueno, la, la última, la, la mamá está más tranquila ahora, irá a sufrir menos. Y, más o menos, más o menos, todavía no, no sabemos cómo está, hay que esperar después, el domingo, veremos qué, veremos qué pasa. Abrazo grande, Fran, y nuevamente, toda la suerte para el fin de semana, eh. Bueno, Ariel, muchísimas gracias, y bueno, saludos para vos y para toda la audiencia que, que siempre mando un mensajito ahí apoyando, así que, muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Muy bien, así el de lo con Francisco Arrechichi, uno de los debutantes que tendrá este fin de semana en el regreso también, en esta temporada, o en esta fecha, vamos a decirlo, eh, en el Pedro de Vale, que tendrá nuevamente el rugir de los motores, eh. Muy bien. Ahí está la máquina 24, chico. Ahí está. Ah, mirá. Ahí está, bueno, ahí está. Sin trompa. Sin trompa. Le sacaron la trompa, eh, el Fiat 600, y bueno, ahí lo vemos, oh, qué lindo zapato que tiene, eh. Qué buenas combinaciones, colores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Linda combinación. Qué... Linda. Lindo PP, eh. Eh, sí. No lo agarra descalzo ese, eh. Está bien calzado, eh. Qué tal. Bueno, muy lindo, bueno, bueno, toda la... Bueno, tenía el 50 ahí. No sé si dirá más. Bueno, no, no faltó preguntarle si mantenía los mismos colores. Calculo que sí. Sí, yo calculo que sí. Y medio casi contrarreloj. Sí, sí, sí. Si bien ya estaba armado, pero mucho... Sí, bueno, pero lo dijo, había que... Hay que detalles de hacerlo. Bueno, la mecánica es de Gabriel Dotti, eh. Gabriel Dotti. Sí. Gabriel Dotti, así que la mecánica... Garantía, bueno. Garantía, exactamente. Creo que es garantía hoy en cuanto a... También se ve el... Eh... El TC Pista de Federico Boasso ahí. Ah, sí. Sí, sí. Principal competidor de nuestro cachivache. Nuestro cachivache. Nos refrescamos ahora, sí, en el momento de este día jueves. Agua y soda, rumipal. Ahora nuevo envase. Más cantidad, más calidad. Bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda, rumipal. Eh, tan rico. Representante en Coronel Molde, Selvarnia, está así. Comunicate con él al 3582-408070. Nos vamos a la pausa y después vamos a repasar un poquito de las otras actividades, ¿no? Sí, exacto. Estamos mano a mano hoy, tenemos un plano más cerca. A ver qué es lo que pasa. Y Germán nos dice, parecen el choyen y el cococho. A la hora de estar hablando el clima. Eso era. Ah, debe ser, sí, sí, pues. Claro, arrancaron con él. Ahí está. Vamos a la pausa, ya nos metemos un poquito de otras actividades que tendremos este fin de semana. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la Región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. En Serialista Moldes. Conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Serialista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes. Faena de animales, vacunos y porcinos. Compra y venta de Hacienda. Frigorífico Coronel Moldes. Ruta Provincial 24, kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905. Coronel Moldes. Subasta Integral Premium de Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. El mercado de Hacienda para Faena más importante del centro del país. Más de 80 años en el sector. La Subasta Integral Premium de Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Sedutre de Hacienda Gorda e Invernada de distintos puntos del país. Sígalo a través del canal de YouTube. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Gente de Palabra. Mi 358. Teléfono 465-720. Cero, Coronel Moldes. El turismo pista corre en Río Cuarto y vos no te podés perder esta oportunidad de vivir el automovilismo en su máxima expresión. 18, 19, 20 de agosto. Las clases 1, 2 y 3 llegan al autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Te esperamos. Vení con tu familia y disfrutá del turismo pista. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Tenemos continuidad en esta jornada del día jueves y hoy comenzó la Copa de la Liga. Comenzó la Copa de la Liga con un solo encuentro porque en este caso por la zona B está jugando Belgrano de Córdoba. Lo está haciendo local ante Estudiantes de La Plata. En el entretiempo está ganando Belgrano por un tanto contra cero sobre el equipo platense. Con gol de Lucas Passerini a los 30 minutos del primer tiempo a través del punto penal. Está por ahora quedándose con el triunfo el equipo pirata. Con la nueve, Passerini. Con la nueve, nada más y nada menos. Sí, qué reemplazo, ¿no? Qué peso, digamos, para esa camiseta para el delantero, ¿no? Con todo lo que representa. Lo que representa por años anteriores y por el caso del presidente actual de Luis Martínez. También. Por el último goleador que tuvo Belgrano, capitán, referente como Vegetti. Bueno, una camiseta bastante pesada que por ahora Passerini está convirtiendo. Bueno, llega, le dieron la nueve y le hacen un contrato por tres años. Viene del fútbol chileno, es argentino. Llegó ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso digo, le compraron el pase, un contrato por tres años. Sé que Belgrano ha depositado mucha confianza en el número nueve. Bueno, y qué mejor para un delantero, goleador, llegar a un club nuevo y convertir. Más allá que sea de penal, ¿no? Sí, sí. También es un peso muy importante, ¿no? Está acuerdo. Y enfrente tener a un gran arquero a nivel internacional como Andújar. Nada más y nada menos. Esta Copa de la Liga que va a continuar en la jornada de mañana con el partido entre Defensa y Justicia. Hoy cruza las 16.30. 19 horas estarán jugando Unión frente a Racing y 21 horas estarán jugando Boca frente a Platense el día de mañana. Boca que empezó el operativo limpieza. ¿Sí? Ah, sí. Juan Ramírez, Esteban Rolón, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. No van a ser tenidos en cuenta. Bueno, y hay algunos que, bueno, fueron salidos préstamos. ¿Sández a Central? Sández, sí, estaba casi todo arreglado con Rosario Central. Había que esperar el tema del Chelo Weigan también. ¿A Vélez era Weigan? Me parece que sí. ¿Y? Jormán Campuzano tampoco está siendo de la consideración de Almirón. Había sido, había la repesca, había sido utilizado como repesca Campuzano. Había debutado frente a Nacional de Uruguay, no había hecho un buen partido. Y ahora no va a ser tenido en consideración, no va a ser la primera opción de Almirón para integrar el medio de campo. Va a tener que correr de atrás y ganarse el puesto. Bueno, tiene algún problemita, ¿no? El vicepresidente. Sí, hoy allanaron la bombonera por supuestas asociaciones ilícitas. Además, también allanaron la casa del hermano de Riquelme, de Cristian, donde incautaron entradas, dos notebooks, una tablet y pulseras para comer en el buffet del club. Pero no sé más que eso. Aparentemente, más allá de esto, no sería clausurada la bombonera pensando en el partido de mañana. Bueno, porque es el primer titular, uno lo que ponía, ¿no? Que podía clausurarse la bombonera. Por el momento, no. Ya estaba avisada la dirigencia de Boca que sí le iba a llegar este allanamiento por reventa de entradas. Ahí está. Ahí está, sí, sí. Bueno, las cuestiones, ¿no? Que por ahí se siguen marcando y lamentablemente... Es un año electoral en Boca, hay que tener en cuenta eso. Bueno, pero bueno, el hecho de que lo involucren de manera directa al hermano del vicepresidente, bueno, se lo puede relacionar con eso también en cuanto a la campaña electoral. Es política, no deja de ser política. Bien, Juanjo nos dice, hola, buenas noches a la mesa de Deportes del Día. Nos manda una captura de pantalla con la lista de convocados de Toro, que la sacó de las redes sociales de Toro. Y me pregunta, ¿de acá se puede sacar la formación? Sí, lógicamente. Sí, porque si son los que están convocados, seguramente son los que van a... Hay 11 que van a jugar. Hay 11 que van a jugar y los otros 7 que van a estar en el banco suplente. La verdad, Juanjo, mire, yo hace muchísimo tiempo que no voy a algún entrenamiento de ningún equipo. Sí, pero bueno, después si, por respecto a la audiencia, podemos llegar a deducir quiénes pueden estar jugando. Después de ahí, que sea la formación, es otra cuestión. De los 18 podemos llegar a deducir. Pero vamos a cambiar un poquito de disciplina. Bueno. Nos vamos a meter un poquito en el taekwondo, ¿no? Lo decíamos un poquito también, le anticipo, este fin de semana, entre el día sábado y domingo en Carlos Paz, en el Arena de Carlos Paz, se va a desarrollar el primer torneo nacional de taekwondo dentro de las escuelas pertenecientes a la ITF. Y tendrá también la presentación de alumnos de la Academia FATU, a cargo del sabonín Jorge Escudero. Y bueno, tendrá una importante delegación. Ocho taekwondistas estarán presentes en Carlos Paz, Valentín Daniele, Rocío Barbieri, Nicolás Capuani, Lorenzo Domínguez, Valentina Domínguez y Facundo Capuani serán parte de ellos y que por ahí se agregan dos más que van a estar teniendo. Uno estará debutando en este tipo de torneos y la otra que se estará presentando no es del todo debutante, pero bueno, siendo parte de un torneo realmente importante como es a nivel nacional, ¿no? Y estamos hablando de Aníbal Carini y de Diana Vera, que bueno, con ellos en el día de ayer pudimos dialogar mientras entrenaban para lo que será este fin de semana, actividad que va a comenzar el día sábado para los cinturones de color, en los cuales estarán Aníbal y también Diana. A ellos se le van a sumar Rocío y Valentín. Bueno, ¿los escuchamos? Esto es lo que nos decían en la noche de ayer. En punto 39, taekwondo en la Academia Fatu, preparándose nuevos alumnos de la Academia para lo que será un nuevo campeonato argentino que se va a llevar a cabo en Carlos Paz y bueno, tendrá algunos debutantes, algunos que se estarán presentando, otros por segunda vez. Lo tenemos aquí a Aníbal Carini. Bueno, Aníbal, buenas noches y bueno, contanos un poquito ¿cómo se vive esta previa? Primero que nada, muy buenas noches a ustedes también. Este, en mi caso sería mi primer torneo. Estoy bastante ansioso, al igual que nervioso de lo que puede llegar a pasar, de cómo puedo llegar a rendir. Solo quiero dar lo mejor y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, preparándote para las dos formas, digamos, para forma también y para combate. Sí, voy a hacer forma y lucha, las dos. Bueno, ¿qué categoría estamos? Yo estoy en cinturón rojo, es mi categoría. Sí, bueno, esa sería mi categoría, en resumen. Bueno, primer paso va a ser el pesaje, creo que también los pesan ustedes, ¿no? Sí, van a pesar a nosotros. Hasta ahora, la primera parte sería el pesaje, después de eso, supongo que será la primera forma. Y de ahí, hacemos combate. Bueno, ¿desde qué edad estás practicando el talcón? ¿Desde qué edad? Más o menos 10 años, 9. He empezado desde la primaria, cuarto grado de primaria. Así, y ahora estoy en sexto año de secundaria. Bueno, ¿esto te atrapó, digamos, esta disciplina? Sí, me ha atrapado mucho. Siempre me llamo la atención las artes marciales. Bueno, otra jovencita que estará haciendo parte de esta delegación, Diana Vera. Bueno, buenas noches y, bueno, ¿cómo estamos para lo que va a ser este torneo? Buenas noches y un poco nerviosa. Ahora es como tranquila, pero vamos a ver ese día, que me pongo nerviosa bastante ya. Bueno, ¿no es el primer torneo en que vas a estar participando? No, ya he ido a dos más. Este es el tercero. Bueno, ¿y desde qué edad estás practicando? Yo hace tres años que vengo, creo que empecé a los 14. Bueno, ¿te atrapó también esto? Sí, bastante. Al principio como que no me convencía, pero después me encantó. Estoy enamorada del taekwondo, así que acá estamos. Bueno, ¿las formas y también lucha también vas a estar haciendo? Sí, forma y lucha, los dos. Bueno, ¿se practicó mucho la forma? Bastante, estamos complicaditas con eso, pero estamos entregando bastante para buenos resultados. Se necesita mucha concentración, ¿no? Bastante. Bueno, ¿y la lucha? Bien, la lucha, por lo menos. ¿Te defiendes bien? Sí. Bueno, toda la suerte para lo que será el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, también Aníbal, ¿no? También en la forma, también mucha concentración también se necesita, ¿no? Sí, necesitas concentración y calma también. Porque por más que nosotros nos veamos firmes, tenemos que tener cierto relajamiento ahí, por así lo de... Creo que lo dije bien en la palabra. Creo que lo dije bien. Es más, eso es lo que... Lo digo porque es lo que siempre me recaeca de mí. Aníbal, relajate. Bueno, Aníbal también, la suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, así la palabra tanto de Diana Vera como Aníbal Carini, que de esta manera, bueno, podían dialogar con el equipo de Deportes del Día en la previa, ¿no? En el trabajo preparándose para lo que será este fin de semana en Carlos Paz. Exactamente. ¿Hay prensa también, sí? Va a haber prensa, sí. Así dicen. Muy floja la prensa, la verdad. Dejó mucho que desear el Mar del Plata. Mucho que dejó de desear. Vamos a tratar de estar presente, así que bueno, vamos a llegar casi sobre la hora, les digo. Me extraño, ya con sus canas, ya... Vamos a... No, no, vamos a tratar de llegar, por eso. Tenemos que cumplir con otras cosas, bueno, tenemos que hacer un recorrido para poder llegar. ¿Algún alfajorcito de paso? Sí, a lo mejor por ahí, ¿no? Por ahí... Una cajita de la quinta, ¿eh? ¿De la quinta de quién? La quinta, usted sabe de qué habla. Estamos para irnos a la pausa. Doble pausa. Doble... Ah, no, no, una, una, una. No se me acelere, por favor. Algo que rescató, algo rico, ¿no? Lindo, ¿no? Que rescató la prensa nacional a nivel deporte. Sí. Un momento con un cachito. ¿Eh? Sí, 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 algo que... Esos buenos informes que tiene el gran programa de Paso a Paso, me parece que es... Donde lo hace con todas las fechas de los fines de semana, o en este caso también, en lo que fue el partido de Copa Argentina. De Copa Argentina, en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, la presentación de Independiente, y se entró el Córdoba en ese empate 0 a 0. Bueno, lo decíamos ayer, resaltamos, ¿no? Los hinchas de Independiente que estuvieron. Y bueno, las cámaras por ahí de Teis Sport... ¿Qué memoria? Teis Sport. Bueno... Ven 7 millones de partidos por fin de semana, y esto fue hace como 7 años... Bueno, eso tiene que ver mucho con la producción, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, por ahí a lo mejor alguien le pasó el dato, mirá, está allá, y bueno, ahí ya van, porque no es una historia cualquiera, digamos, lo que lo trae, digamos... Sí, me parece que desde ese partido se empezaron a dar esa parte, esa serie de como batacazos, por así decirlo. Bueno, casi lo hace Almagro, me parece, con Boca, que lo deja afuera, me parece, pero creo que hubiera sido en el 2012, 2013. Pero, bueno, este era muy llamativo, estábamos hablando de casi cuatro categorías atrás, ¿no? Sí, era mucho, era mucho la diferencia que había. Bueno, ¿y las cámaras encontraron a quién? A Lucio Vicente. Lucio Vicente. Lucio Vicente. A ver, ¿podemos compartir eso? Sí, cómo no. Lucio Constantini alentando al rojo, claro. Exogedor de Alianza de Coronel Moldes, que en 2015 casi elimina el club de sus sabores. Entonces, en este mismo certamen, hoy estás alentando al rojo. Hoy estamos alentando al rojo. Pero casi lo eliminás de otra Copa Argentina. Sí, hace unos cinco o seis años tuvimos un partido en contra, sí, en el 2015. ¿Ocho años? Ocho años nos ganaron, ganó Independiente, ganamos, no sé si nos ganaron o ganamos, no sé cómo decirle, a penales le ganó Independiente a la Alianza. Alianza de Coronel Moldes. Alianza de Coronel Moldes. Un hinche al rojo que casi lo elimina en la Copa Argentina. Sí, lamentablemente tocó jugar en contra, pero bueno. ¿Y él quién es? Él es el que me hizo hincha Independiente junto a mi abuelo. ¿Tu tío? Mi tío. ¿Y el día que casi elimina Independiente? ¿En qué tribuna estabas? No, en la de Moldes, pero hinchando para Independiente, porque si no ganaban, no iban a cargar toda la vida. Pero estaba mi sobrino, viste, pero bueno, que esprigó el rojo, que gane el rojo. Bueno, a los penales ganó Independiente y dentro de todo con un final feliz. La pasión siempre es intacta, ¿no? Por ahí se puede disfrazar un poquito, pero la pasión siempre es intacta, ¿no? Así que bueno, qué linda historia, ¿no? Moldes apareciendo un poco también en la historia. ¿Vamos a la pausa? Vamos, maestro. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos, inversiones, seguros agrícolas, junto a las principales aseguradoras del mercado. Allianz, Río Uruguay, Nación, San Cristóbal, Galeno, provincias seguros, entre otras. Mercados disponibles, futuros y opciones. Las mejores alternativas para canalizar operaciones en Dólar MEP. Fondos comunes de inversión, bonos y acciones, línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos. Distributores directos de Don Mario. Genética de avanzada. Agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario 107. Contactos 3582-4362-47 y 3583-640018. Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal, Hombre Mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes, Ático, Vicente Bajione 281. Armeo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649-81, Coronel Moldes. Carnicería Juan Enrique, carnes de primerísima calidad y al mejor precio. El sabor de lo casero. Salamines, bondiolas, panceta, chorizos, morcillas. Dante, Lier y Ameguino. Pedidos al 465-155. Bionutrir es una empresa productora de premezclas, vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrosados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldes, Facundo Moiso, 358-4373-840. Jonathan Zufiaurre, 358-341-7534. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, variado menú del día. Aprovechalo, disfrutalo. Roticería Doña Marta, la buena cocina como en casa. Deliverizan Martín 40, teléfono 466-870. Sportwear, ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas, contado 15% de descuento. Círculos de venta, 25% de descuento, regalos en grupo. Encontrarnos en Instagram y Facebook. WhatsApp 358-43-70-951. Fotocopiadoras centro, fotocopiadoras anillados, plastificados, impresiones en general de diferentes tamaños, impresiones en diferentes tipos de papel, trabajos personalizados para eventos especiales, amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámites por internet, tu consulta no nos molesta, el WhatsApp 358-244-9235. Encontrarnos en las redes sociales como Fotocopiadoras centro y entérate de todas las novedades. El turismo pista corre en Río Cuarto y vos no te podés perder esta oportunidad de vivir el automovilismo en su máxima expresión. 18, 19, 20 de agosto, las clases 1, 2 y 3 llegan al autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Te esperamos, vení a disfrutar del día de la niñez. Se te da una espectácula a pura velocidad, pasión y adrenalina. Vení con tu familia y disfrutá del turismo pista. Estudio Jurídico Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de Julio 617, teléfono 432673. P.I.H. Agro, Piati e hijos, maquinaria, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pizarra, Strojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, Piati e hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-41-2003. 358-4363-600. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país, y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582-46-6905 y 4839-76. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Venía Claro, mantenemos el número de tu anterior compañía. Podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín 62, contacto 3582-440667 en Instagram, claro.moldes. GSA Insumos de Guillermo y Santiago Angeli. Insumos en general para el agro, compra de cereales, roqueza en Peña y Cadaía. GSA Agro Insumos, teléfono 3582-44-3635. Soluciones contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, división seguros generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. 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 También nos metemos en esta nueva parte, último tramo de Deporte al Día, capítulo corto de lo que será el fútbol infarto juvenil, de lo que dejó la fecha pasada y lo que se viene. Exactamente, donde tuvimos actividad el día sábado en Coronel Moldes, con la participación de Toro en condición de local, también lo hizo Alberto, y empezando por lo que dejó por el lado de Toro, por la fecha 19 de la Copa de Oro. En categoría 2016, triunfo de Independiente de Valores, 4 a 3. Triunfo en empate, 2 a 2 en 2015. 2014, triunfo de Independiente de Valores, por 3 tantos contra 0. 2013, triunfo de Toro, por 3 tantos contra 1. Nueva victoria para la categoría 2012 de Toro, por 4 tantos contra 0. Eso es en cancha chica. En cancha grande, fue derrota en sub-13 para el conjunto Azubrana, por 3 tantos contra 2. Sub-15, buen triunfo para la categoría sub-15, con un triunfo sobre 3 a 1, sobre Independiente de Valores. Empate, 2 a 2 en la categoría sub-17. Con respecto a lo que pasó en Everton, ante el Atlético San Basilio, zona de plata, fecha 19. Categoría 2016, goleada de Everton, por 11 tantos contra 1. En 2015, triunfo para el Atlético San Basilio, 5 a 2. En 2014, 1 a 0 para Atlético San Basilio. En 2013, triunfo también para el equipo azul, por 2 tantos contra 0. Y en 2012, también la visita se quedó con un triunfo sobre Everton, 4 a 2. Empate en 0 en categoría sub-13. 2 a 2 fue empate en sub-15. Y triunfo de Everton, 7 a 0 en categoría sub-17. Belgrano tuvo fecha, en este caso de visitante, por el capítulo 21 de la zona de Broncea. Visitó a Argentinos Juniors del barrio La Delicias, en Río Cuarto. En 2016, triunfo de Belgrano, por 3 tantos contra 2. En 2015, triunfo para Argentinos, por 3 tantos contra 1. Triunfo de Belgrano, en 2014, por 2 tantos contra 1. En 2013, también triunfo para el equipo celeste, 4 a 2. 2012, triunfo para Argentinos Juniors, por 3 tantos contra 1. En sub-13, 5 a 0, ganó el equipo de Río Cuarto. Sobre Belgrano de Coro, en el moldes, en lo que tiene que ver zona de Broncea. Y por la superfecha que se jugó en cancha de Belgrano, hablamos del fútbol femenino, ahí está. Fecha número 7, donde Toro jugó ante los Incas de Achiras, ganando por un tanto contra 0 el conjunto Azugrano. Bueno, este fin de semana tendremos, para algunos, tendrá jornada doble, ¿no? Sí, 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 porque en este caso, el día sábado, Toro va a recibir al Deportivo Río Cuarto. Everton va a viajar a Charras para enfrentar a Charrense. Y Belgrano va a estar jugando ante Banda Norte C. Ahí está, Banda Norte C va a estar jugando Belgrano. Y por lo que decía Ariel, aprovechando el feriado nacional del día lunes, va a haber actividad también para Belgrano en lo que tiene que ver el día lunes. Pero el sábado, en lo que es la previa a la presentación del masculino a Toro, a la mañana tempranito van a estar jugando, a partir de las 11 horas, Toro frente a estudiantes en el fútbol femenino, categoría sub 9. Y a continuación, la categoría sub 11. Todo esto es la actividad en cancha de Toro. Bueno, y lo decíamos entonces, el día lunes estará jugando Belgrano frente a Rosario Fútbol Club. En las cinco categorías infantiles y dos juveniles. Estamos hablando de la sub 17 y sub 13. Estará jugando Belgrano frente a Rosario Fútbol Club. Actividad que va a comenzar a la una de la tarde. Muy bien, y el lunes también se va a aprovechar para jugar los partidos que estén postergados. El caso por ahí de lo que tiene que ver San Lorenzo Gunes con Belgrano de Maquina, por ejemplo, y hay algún otro que otro compromiso que están suspendidos. Bueno, tengo Belgrano de Maquina frente a Atenas B. Ah, puede ser también. Sí, es una de las fechas que está pendiente en la zona de Plata, por ejemplo. Bueno, otro de los partidos que va a ser en Carnerillo, Santa Paula frente a Ateneos Vecinos B. Y bueno, también en la ciudad de Río Cuarto tendrá actividades en el predio de Atenas frente a Argentinos, lo que corresponde en la zona de Bronce. Y también en la zona de Plata, Alverdi B estará frente al Deportivo Río Cuarto y algunas categorías lo estarán haciendo frente a Renato Cesarini. Muy bien. Bueno, anoche jugó la reserva de talleres, iniciando la Copa Proyección, condición de local frente a Genoacia y Esgrima de la Plata. En la boutique ganó 2 a 0 el conjunto cordobés. La participación de Luciano Orejas estuvo por completo en el segundo tiempo, entrando desde el banco de suplentes, sumando todos los 45 minutos de la segunda parte. Bueno. Muy bien. ¿Cómo va el arranque del torneo de la Copa de la Liga? Bueno, lo empató Estudiante de la Plata, gol de Boaseli a los 7 minutos del segundo tiempo. Ahora tenemos 15 minutos. Bueno, a partir de las 21 y 15, estaremos por ahí un poquito más tarde, estaremos conectándonos con General de Esa, para lo que va a ser el partido entre Toro y Acción Comercial de General de Esa. Matías Ramos será el árbitro de este encuentro, secundado... Hacía rato que no lo escuchaba nombrar. A Matías Ramos. Matías Ramos sí volvió hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Pero Nahuel Benítez. Ah, bueno, apareciendo. Apareciendo, Nahuel Benítez como primer banderín, estará secundado por Nicolás Arce, y como cuarta autoridad el señor Rodrigo Ambrogio. Esto será, bueno, se publicó un boletín nuevo, hay un anexo, una corrección, cuatro amarillas para quien decíamos que iba a estar suspendido. Sí, buen saludo y yo. No, no. No, no, pero el jugador de Esa es Juvenil. Esa es Juvenil. Es Bufarini, que bueno, definitivamente está habilitado, tiene cuatro amarillas, podrá contarlo Raktorek en la noche de hoy si lo tenía en el imaginario del dictamen, ¿no? ¿Tiene posible once usted de toro? Porque acá Juanjo me manda uno, yo por ahí tenía otro, pero... A ver, yo tengo. Sí. Arranque usted primero, va. A ver, estaría. Toma la iniciativa. Tú indica que estaría atajando a Augusto Ángel. Bueno, es que Juanjo dice Airao. Airao, bueno. Línea de fondo. Sí. Es casi nueva. De derecha a izquierda. Lateral derecho estaría de Stassi. Sí. Después, Marco Sosa junto con Martín Gribarello y Santiago Alaniz. Exacto. Lateral izquierdo. ¿Hasta ahí coincidimos? Sí, salvo la del arquero. La del arquero. La del arquero. Ah, lo puso de Stassi. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en la mitad de la cancha, bueno, Pintos. Sí. Vuelve Nicolai. Bien. Va a estar Albornoz. Va a salir Salazar, estaría ingresando el Team Suárez. Lima y Álvarez. Bueno, yo tengo lo mismo que vos. Juanjo acá tiene a Salazar de titular. No está el Team Suárez, pero yo tenía la misma información que vos. Bueno. Bien. Eso es lo que, ojo, insistimos, son lo que pudimos conocer, le digo, no hace mucho, le estoy hablando de hora, hora nada más, de la posible formación de Toro en la noche de hoy, la duda, bueno, está, que estaría desde el arranque de Julio Sebastián Ailao. Bueno, veremos, estar atento entonces a la radio. Exactamente, esté atento a la radio para lo que será este partido. Bueno, por el lado de Bertón, Fabricio Rivero. Fabricio Rivero, será el árbitro. Ricardo Domínguez, Gianfranco Victory, como cuarto árbitro, Rodrigo Ambrogio. Por el lado de Belgrano, que va a estar jugando mañana por la noche, frente a Juventud Unida de Coronel de Baigorria, Nicolás Rivero, Noelia Ticera, Enzo Escobar y Facundo González como cuarto árbitro, mañana a las 10 de la noche, en el Parque de los Patriotas. Muy bien. Así será la programación, de alguna manera, futbolística y, bueno, San Lorenzo estará jugando en condición de visitante, ¿no? Así es, frente a Universidad Nacional de Río Cuarto, el árbitro va a ser el señor Brian Caravaggio, Diego Torti, Daniel Zavala y Franco Roldán, a las 12 del mediodía en el predio de la Uni. Bueno, muy bien. Paseerini dice, deme el 9 que yo me encargo. Ah, mirá vos, segundo gol. Segundo gol para Paseerini, segundo gol para Belgrano y Córdoba. Cargado. Muy bien. Quedó cargada la 9, ¿eh? Sí, sí. Viene cargada desde la era Martínez, ¿eh? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ya en un rato, nuevamente, estaremos reencontrándonos con ustedes, con lo que será el partido de Acción Juan y Litoro. En la invitación, si usted quiere estar prendido a la radio... Únicamente radio, por Canal 99 no vamos a estar. Bueno, únicamente radio, exactamente. Así es. Bueno, va a estar Carlos Hugo. Carlos Hugo Jaque, por Al Mal Tiempo Buena Música, por Canal 99, y si no, www.rcme88.com.ar y abren el parlantito, no la tele. Exactamente, porque la tele lo va a deber el señor Carlos Hugo. El señor Carlos Hugo haciendo sus clásicos. Bueno, si quiere apostar a seguir por la radio el partido y quiere estar, se puede llegar aquí al Salón del Toro, partido 21 y 30, Full Sal, Triangular Amistoso, Entre Toro, Atenas y Juventud Unida de la Ciudad de Río Cuarles. Así es. Medio, servicio y cantina, ¿no? Exactamente, en el Templo Azobrana. Así es. Así es. ¿Se podría traer algo usted? Nos vamos, chau. Chau, chau. Esto fue... Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3 FM 100.3 FM 100.3